¡Felices fiestas y a disfrutar! ¡Viva las fiestas y viva el balate! Pues muy emocionante. Y a todos los años es muy emocionante y nos hace mucha ilusión, pero este año especialmente por ser reina. O sea, que lo que hace falta es que vengáis estos días a compartir alegría con nosotros. Pues que participen en todos los actos y que disfruten de las fiestas, que se olviden de todos los problemas del resto del año y que se lo pasen bien, que es lo importante. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Principalmente llevamos gasolina, ¿sabes? Pero seguro no, no se lo digáis a la Guardia Civil. ¿Iremos cambiando autobús a un ojitano o una fragoneta? Finales de agosto ya empecemos con la caja, pintarla y luego con gama, espuma de vestido. ¡La comarca te ve y tu madre también! Si tú me quieres y yo te quiero, ya nos podemos los dos casar. Y cuando vuelvan las golondrinas, ya viviremos en nuestro hogar. Las fiestas impresionantes. Se invita a todo el mundo, aunque ha caído el martes, pero bueno, hay mucha gente y vamos de puta madre. Hay que pasarlo súper bien. Y que vivan las fiestas, ¡viva el balote y viva la Virgen de Arco! ¡Viva! Una casita muy chiquitita, con muchas flores en el jardín. Ahí juntitos nos amaremos y nuestra dicha no tendrá fin. Que salgan a bailar, la gente de este lugar, la raspa con su son, será vuestra diversión. De frente se dan tres, y luego tres de costado. De frente otra vez, y tres más del otro lado. Dame el brazo para rodar, y ahora el otro para cambiar. Salta y brinca, sin tal compás, que la raspa ya es algo más. Dame el brazo para rodar, y ahora el otro para cambiar. Salta y brinca, sin tal compás, que la raspa ya es algo más. Hola, pues nada, aquí estamos en las fiestas, que es el mejor pueblo y nos vamos a pasar de puta madre. ¡Un beso! ¡Dale, mejor fiesta de Teruel! ¡Argándome! Pues muy bien, ¿no lo ves? Estupendísimamente bien. Y lo que nos espera para la tarde, ¿eh? ¡Uy, no te lo puedes imaginar! Bueno, pues aquí el mejor día de Albalate, el día del encierro a las carrozas. Esto es genial. Vamos, os recomiendo a todo el mundo. Y luego de borrachera. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Si tú me quieres y yo te quiero, ya nos podemos los dos casar. Y cuando vuelvan las golondrinas, ya viviremos en nuestro hogar. Una casita muy chiquitita, con muchas flores en el jardín. Ahí juntitos nos amaremos y nuestra dicha no tendrá fin. ¡Un aplauso! ¡Y el juego empieza ya! ¡Un, dos, tres, chocólatra inglesa a la pared! ¡Y arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!